Aquí estamos en el dealer Toyota de Carmelón, donde él tiene básicamente todas sus memorias. Vamos a subir a mirar qué es lo que hay. Y siguiente, esto es un dealer Toyota. Y aquí es que está literalmente toda la memorias de Carmelón. Gracias, hay fotos de Kazan. Bastante memobiles aquí de Carmelón. Seguimos aquí a... Oh, mira qué fotazo. Estrellas, diferentes camisas. Esto tenía más cosas. Aquí estaba la parte del Trinity. Usted puede buscarlo en YouTube, mi canal de YouTube, para que usted vea lo que había aquí antes. Había mucho más cosas de él. Eliminando. Estaban sus premios también. Vamos a ver si todavía están. Y como ven, muchas cosas ya han ido eliminándose. Madre de ese bobo. Qué chulería. Y hasta ahí es lo que tenemos. Si usted busca mi video anterior, había cosas del Trinity. Tenía todos los uniformes, inclusive el de Michael Jordan. Este... Pero muchas cosas las han ido sacando. Así que... No me extrañaría que al fin y al cabo vendan el... El dealer. Así que...